La diferencia principal es el sitio que se afecta en cada una de las enfermedades. En la osteoartrosis se va a afectar el cartílago de la articulación, que va pegadito al hueso. Mientras que en la artritis reumatoide lo que sucede es que hay una inflamación de la membrana sinovial, o sea, hay una sinovitis. Entonces son dos cosas completamente diferentes. Otra es que la osteoartrosis se produce como parte del envejecimiento de la persona, mientras que la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que tiene un factor herencia importante. Entonces esa es otra gran diferencia. Y la tercera sería los tratamientos, que también son completamente diferentes. Por eso la importancia de saber que existe el reumatólogo y de acudir a él cuando aparezcan los primeros síntomas. Gracias. 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 Gracias.